Cerva apagado. Ah, ok, ok, listo. Listo, le esperamos unos segunditos. Nuestro docente va a volver a ingresar. Como les mencionaba, ¿no? Está teniendo un poquito de problemas con el internet. Agradecemos la comprensión del caso. En breve empezamos. Mientras les envío el archivo nuevamente que el docente me ha enviado. Es el mismo que les he mandado. Si mal no recuerdo. Pero por favor descarguémoslo. Porque con ello vamos a empezar ahorita la sesión. Ya que es lo que tenemos pendiente. Ok, listo. Muy bien. Maestro, ahora sí creo que ya la escuchamos. Adelante. Sí, maestro, adelante. Vamos a continuar con las sesiones del curso de redacción de documentos administrativos. Compartimos pantalla. Para el día de hoy tenemos un documento adicional. Y también un pendiente sobre lo que es, en este caso, utilizar ciertos formatos, ya, ciertos formatos dentro de lo que corresponde a una solicitud. Muy bien, entonces vamos a, primero, desarrollar el documento que corresponde a la sesión de hoy. En este caso, ya tienen aquí también el material, se les ha compartido. Lo que es un memorial, esto va a servir de dos cosas. Para comenzar con un tema nuevo y para repasar lo que fue el tema de solicitud. Muy bien. Entonces, en base a lo que es memorial, vamos a trabajar igualmente como lo hicimos en la solicitud. Primero, dando una definición. De la definición, ustedes van a poder notar ciertas similitudes con qué documento, con la solicitud les mencionaba. Y luego vamos a ver clasificación, lo que es estructura y también algún modelo de lo que es este documento. Bien. Entonces, aquí nos menciona que el memorial es un documento administrativo caracterizado por la similitud que tiene con la solicitud. ¿En qué sentido están orientados ambos a realizar una petición hacia una autoridad? ¿Sí? En la sesión anterior dijimos justamente la solicitud es un medio para poder hacer alguna petición, algún requerimiento hacia una autoridad. Bien. En este caso también le agrega al memorial lo que es a fin de dar crédito de un determinado hecho. Es decir, se cursa un memorial, pero se tiene una motivación, al igual que la solicitud, ¿no? Hay una motivación expresa, se da validez a un hecho, se prueba su objetividad, por eso se lleva a lo que es el plano de un documento. Muy bien. Y bueno, en este caso, algo importante que va a diferenciar al memorial de la solicitud. Bien. Lo que estoy subrayando en color morado aquí les dice, considerando que dicho pedido puede ser expuesto por una persona en particular, pero esa persona en particular será representante de un colectivo social o directamente por un grupo social específico. Pero generalmente, cuando hablamos de un colectivo, de un grupo social, hay una cabeza visible. Por ejemplo, una asociación es un grupo social, es un colectivo, pero tiene un presidente, tiene un delegado, tiene un representante. Entonces, a eso nos vamos cuando se indica, puede ser expuesto por una persona en particular, pero representa un colectivo, representante, delegado, presidente, la cabeza visible de ese grupo social o de ese colectivo. Muy bien. Entonces, ¿cómo así, profesor? Aquí va a venir la diferencia. Es que en la solicitud, recuerden ustedes, se lleva a cabo de una persona individual, una persona común y corriente. Bien, ¿se dirige hacia quién? La persona se dirige hacia una institución. Muy bien. Eso en lo que es la solicitud. Pero en el caso del memorial, bien, en el caso del memorial, aquí va a ser un grupo que se va a dirigir hacia lo que corresponde una determinada institución. Bien. Entonces, básicamente, si tenemos una semejanza, también tenemos una diferencia. ¿Listo? Persona individual hacia una institución, un grupo social o colectivo hacia una institución, teniendo en cuenta que ese grupo o ese colectivo tienen un representante. Muy bien. Ahora también, el memorial va dirigido siempre hacia una autoridad más allá de que pueda ser el sector público o privado. Pero no a una persona natural. Bien. Con esto debemos tener cuidado. Nunca a una persona natural. Igualmente, la solicitud, ojo, ¿no? Nosotros no podemos cursar una solicitud a una persona natural. Pero a esto, profesor, ¿qué cosa es una persona natural? Una persona natural es una persona común y corriente. Un ciudadano de a pie. Que no representa o no tiene un cargo específico. Muy bien. Entonces, digamos, yo vecino de una urbanización, no le puedo enviar a otro vecino de la misma urbanización una solicitud. ¿Por qué razón? Porque no configura el uso del documento. Igual en el memorial, en el caso, un grupo social, una urbanización, tienen un vecino que está acostumbrado a hacer fiestas y causa, pues, mucho alboroto, mucha bulla, interrumpe la tranquilidad de las personas. Entonces, ustedes, como grupo, no le pueden mandar una solicitud a su vecino. Un memorial, en este caso, que es también un requerimiento, no le podrían mandar. Como grupo, no podríamos desarrollar el memorial hacia el vecino. ¿Por qué? El vecino es una persona como nosotros. Para tal caso, habría que ver qué medio sería convenir a nivel documento para poder indicarle a esa persona, ¿no? Bueno, quizás lo primero que podría saltar a este caso que les menciono, ¿no? Vecinos, en grupo, están siendo afectados por un vecino que está haciendo, pues, una fiesta estridente. Entonces, como no califica el memorial, inmediatamente, pues, uno, en el momento, pues, hace una llamada, probablemente a serenazgo, o quizás a la policía. Y es el medio para intervenir, pero no hay un documento expreso. Si el vecino sigue con la misma conducta, probablemente, como grupo, pero él es de persona a persona, podríamos recurrir a una carta, una carta notarial, ¿no? O recurrir de repente hasta un municipio, indicando lo que es nuestro problema. Pero, fíjense, en grupo social hacia un municipio, ya configura el memorial también. Ya el municipio será el que determine, ¿no? Cómo trabaja con esa persona que está causando los problemas. Bien, pero sea solicitud o sea memorial, nunca van dirigidos hacia una persona natural. Muy bien, entonces, miren, aquí voy a hacer una pausa. Bien, aquí voy a hacer una pausa para que ustedes puedan realizar algunas consultas y yo también les voy a proponer otro caso más. Bien, en este caso, si bien les estoy mencionando que el memorial no se va a dirigir a una persona natural, al igual que la solicitud, imagínense ustedes que somos, pues, partícipes de una olimpiada y queremos nombrar a una persona padrino o madrina de algún equipo para esa olimpiada. ¿Consideran correcto utilizar una solicitud o un memorial para ello? Ya está, miren, Gabriela nos dice un oficio. Tatiana dice, correcto, no profesor, no Leslie, claro. Entonces, solicitud y memorial no irían en este caso, ¿no? No irían en este caso para lo que nosotros estaríamos proponiendo, ¿no? Un padrinazo. Pero, ya mencionaron por ahí, si no me equivoco fue Gabriela y ahora Rosario también acota, un oficio, muy probablemente sea conveniente, ¿ya? Muy probablemente el oficio sea conveniente, pero tanto solicitud o memorial, en primer momento no serían convenientes. Entonces, ¿cómo evaluamos, profesor? Un oficio, pero en el oficio también tendríamos, cuando lo veamos, mencionaremos nuevamente el ejemplo, puesto que el oficio va dirigido de autoridad a autoridad, funcionario a funcionario. Entonces, ahí tendríamos que ver un medio que pudiera ser conveniente para llevar a cabo nuestra petición. Muy bien. Entonces, lo primerito que se viene a la mente, siempre que es un padrinazgo, una solicitud, pero no configura del todo. Hay que analizar bien si es una autoridad y una persona, un estudiante, ¿no? Podría ser hacia un profesor, pero ese profesor desempeña un cargo, es el director de la institución educativa. Ah, ya, podría ser. Pero a una persona común y corriente, digamos, a un padre de familia X del colegio, que son los estudiantes, un padre de familia. Otra cosa es que mediante dirección, probablemente podría darle algún tipo de documento para que eso se viabitice. Bien, pero en un primer momento habría que tener cuidado. Por eso les menciono, desde la clase anterior, nosotros debemos saber teoría para saber qué documento aplicar. Bien, ahora, por ahí había una intervención. Ya está, miren, Brenda decía. Y si la persona natural tiene un negocio, ¿no? De repente es gerente de una tienda de bicicletas, una tienda X, ¿no? Por ejemplo, gerente de la tienda ABC. Entonces, esa persona, si bien tiene un negocio, pero es algo individual, algo propio, ¿no? Podríamos tratar de verificar si configurase nuestro vídeo. Muy bien, para el caso que nos propone Brenda. Persona natural, pero además tiene un negocio, entonces podríamos intentar, ¿no? Pero con otro documentito, ¿ya? Solicitudes memoriales, tanto para padrinazgos, no están muy dentro del marco adecuado. Bien, ahora, por ahí también mencionaron, quiero mandar una solicitud a un profesor dentro de una institución educativa. En este caso, habría que ver este guido para configurar lo que me dices, ¿no? Una solicitud a un profesor de la institución no sería muy recomendable. Si hablamos de una persona que también tiene un cargo en esa misma institución y el docente es parte de ella, lo más adecuado quizás sería un memorando. Y en el memorando también hacerlo un tipo de requerimiento. Bien. Entonces, en ese escenario podemos ubicarnos un guido. Tener en cuenta, quien va a mandar tiene un cargo, el docente es parte de la institución, un memorando podría funcionar. Bien. Un informe. El informe es producto de una serie de hechos que han sucedido y que se pueden estar evidenciando para un X trámite. Entonces, un padrinazgo exactamente no iría. ¿Ya? Ahí sí el padrinazgo no configuraría mucho, el informe no. Bien. Entonces, puede ser en este caso un oficio, como les digo, lo más clásico para poder diligenciarlo. ¿Ya? Memorando y memorial no son lo mismo, son dos documentos diferentes. Bien. El memorando es el documento que viene en la tercera sesión. Cantidad de memorandos para un trabajador, eso no tiene un límite. Bien. Mientras tú trabajas, te desempeñes en una institución, de repente tienes un contrato indefinido en una institución que pudiera ser, entonces te pueden mandar N cantidad de memorandos mientras tú estés dentro de esa institución. Ahora, no tomen el memorando, adelantándonos a ello, como un documento necesariamente de llamada de atención. También puede ser para otras cosas. Obviamente juega en contra de la hoja de vida del trabajador cuando es una llamada de atención algo negativo, ¿no? Pero por lo demás es netamente información, no hay ningún problema. Entonces, en cantidad, eso no tenemos un límite, ¿no? siempre y cuando sea información. Porque si es un memorando de reiteradas faltas, de repente, inadmistencias, incumplimientos dentro de sus labores, etcétera, entonces, obviamente, ahí sí vamos a tener un punto, ¿no? donde ya un gerente, un director, un supervisor, nos va definitivamente a poner un pare, ¿no? Y nos va a decir qué pasa. Bien, pero en general, si es informativo, no hay ningún problema. ¿Ya? Por tardanza también podría ser, ¿no? Por tardanza, que es una falta. Bien, pero eso ya es parte del memorando. Entonces, ¿estamos claros hasta ahí en lo que es este memorial? En definición, si tuvieran alguna duda adicional. Recuerden, grupo social o colectivo, hablamos de un grupo de personas. Ese grupo podría ser que estuviese incluso inscrito formalmente. Por ejemplo, en Perú tenemos lo que es registros públicos. Entonces, los grupos que se quieren conformar como asociaciones, entonces, para formalizarse, se puede hacer eso, una escritura en registros públicos. ¿Bien? Pero para ello se tiene que fijar previamente también un presidente, una secretaria o secretario vocal, hacer una estructura jerárquica, ¿no? Entonces, más o menos la idea del sindicato, pero el sindicato, ¿dónde trabaja? El sindicato más es a nivel de una institución propiamente, ¿no? Y se puede evaluar su inscripción también. ¿Bien? Pero usualmente cuando hablamos de sindicatos, ellos están dentro de una institución propiamente. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora, miren, vamos a lo que es clasificación. Para hablar de lo que es clasificación, nosotros debemos tener en cuenta, hay N factores que pueden ayudarte a clasificar. Por ejemplo, puede ser el factor tiempo. Podría ser el factor manejo de información. Podría ser la cantidad de destinatarios. ¿Bien? Entonces, dependiendo qué factor se trabaje, hay determinada tipología. En este caso, vamos por el factor de quién se encarga de la redacción del documento. En este caso, el memorial. ¿Ya? ¿Quién se encarga de la redacción del documento? Y, de acuerdo a ello, se pueden plantear dos cuestiones posibles. La primera, un memorial simple. ¿Ya? Un memorial simple. El cual es redactado a nivel del conocimiento del grupo en el cual se desarrolla el documento. ¿Pero quién? ¿Todas las personas, profesor? Digamos, son 100 personas de esa asociación, de ese colectivo. ¿Los 100 van a redactarlo? No. Hay una asamblea, hay una reunión, se tomarán, como es un grupo, de todas maneras, les menciono, hay un representante, hay una estructura, probablemente una secretaria, ¿no? Tomará nota de los acuerdos de la reunión y luego se plasmará el documento. Bien, pero se hace a nivel del grupo propiamente la jerarquía, presidente, secretario, tesorero, vocal, dependiéndose del caso. Pero es redactado ya a ese nivel y muy probablemente la guía, ¿quién es? El representante del grupo, la cabeza visible de ese grupo. Eso es un memorial simple. Él está inmiscuido en la elaboración, probablemente con apoyo de su asistente, su secretario, secretario, pero netamente es el ámbito del grupo. Bien, ahora, también, tienen ustedes un memorial de marco legal y creo que por marco legal podemos dilucidar un poquito de lo que va a ser su intervención a algún profesional. En este caso, los profesionales del derecho. Quizás, cuando lo hacemos a nivel del grupo solamente, sin intervención de alguna participación extra como un profesional del derecho, podemos hacerlo a nivel de algo general, que es parte de nuestros derechos. por citar, somos vecinos de una urbanización y nosotros deseamos pues que nuestra municipalidad coloque rejas por fines de seguridad de la urbanización. Entonces, podemos nosotros hacer un memorial y eso elevarlo pues o diligenciarlo mediante la municipalidad correspondiente. Bien, ahora, ojo, por lo menos en lo que es el ámbito peruano. Esa idea de colocar rejas a nivel de las municipalidades es muy cuidadoso porque mandan el pedido al grupo representado por su presidente, delegado, ¿no? Mandan su pedido, pero no necesariamente vaya a ser que van a obtener una respuesta positiva. de repente les responden pero les indican, ¿no? Se tiene en cuenta el documento presentado, sin embargo, se pone en consideración que no se puede viabilizar el enrejado de tales vías, ¿por qué? Porque son una zona de escape o son una zona de salida auxiliar para lo que es evitar embotellamientos, evitar tráfico. En algunos casos mucho se da eso, ¿no? Entonces hay que tener cierto cuidado. Lo hicieron las personas del grupo normal, presentaron, podrían obtener una negativa o podrían tener una respuesta afirmativa, pero esto podría tener un poquito más de sustento para el ejemplo puntual que les pongo, ¿no? En una urbanización ciertas zonas enrejarla. De repente con un profesional del derecho nos podemos hacer asesorar, lo elabora también el documento, participa y nos indica alguna normativa, alguna ley que apoye justamente lo que es a nivel seguridad esta parte del enrejado de alguna zona. Bien, entonces para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Probablemente el que diligenció el documento pero solo fue el grupo el que participó, quizás una negativa. Puede ser que mediante la ayuda y el sustento del profesional del derecho, pues funcionó más rápido y pudimos obtener el enrejado. Bien, entonces ahí hay que considerar también cuál es el caso y si necesitamos apoyo de un profesional en derecho. ¿Listo? Me dejo entender con esa tipificación. A ver, dudas o consultas. Memorial simple y de marco legal. En cuanto a frecuencia de repente, profesor, ¿cuál de los dos podría ser más regular? Un memorial simple podría ser más frecuente en el sentido de que son pedidos generales. Pero como les menciono, si nosotros vemos que probablemente podría darse una negativa, entonces vamos por el lado a ver quién nos puede ayudar para que nos dé mejor soporte y arregle también nuestro pedido. Bien, un enrejado es un ejemplo para ese marco legal. Igualmente, de repente, ¿no? Un ejemplo, vecinos de una X urbanización, de un X vecindario, se enteran de que a uno de los vecinos lo han detenido y lo han relacionado con algún delito grave. ¿Sí? Lo han detenido y lo han relacionado con un delito grave. Algunas veces suele pasar que se enteran el vecindario que está organizado, genera un memorial, un documentito indicando, ¿no? La persona de fulanito de tal es una persona de conducta intachable. En la urbanización donde reside su domicilio, siempre es una persona colaboradora. Se preocupa por las personas también del vecindario. Nunca ha tenido un reporte de conducta negativa. Entonces, si se dan cuenta, ¿no? Los propios vecinos pueden tratar de ayudar a la persona porque en teoría la conocen. ¿Bien? Entonces, podríamos viabilizar el memorial, pero ese sería un memorial simple. ¿Sí? Y podría ser considerado quizás si una autoridad estima pertinente en un proceso para avalar cierto arraigo de la persona. Muy bien. Ahora, hay intervención ahí. Me indican una persona que se dice ser presidente de un comité de vecinos. Ella puede presentar el memorial de marco legal. Ya. Si bien la persona es la presidenta, pero al hablar Jessica de marco legal, necesariamente tenemos que ver un abogado. Si resulta siendo el caso que esa presidenta, como mencionas, de profesión es abogado, entonces, bueno, ella podría sustentarlo, avalarlo también por ella misma. Pero, ojo, ser presidente y ser abogado a la vez no es muy conveniente si se dan cuenta. Podría ella participar, más o menos orientar, pero ¿quién tendría que ayudar en ese caso? Un abogado, pero externo a lo que es la asociación. ¿Por qué? Porque puede ser tendencioso, es la presidenta y a la vez es abogada. Para el caso que está pidiendo, para otros casos podría ser. ¿Ya? Entonces, sí necesitamos un apoyo, pero en lo posible de un profesional en derecho y que es externo a la propia entidad o grupo social. Muy bien. Ahora, Fabián nos dice, si pido una donación a mi institución educativa, a una empresa, ¿qué documento sería? En el caso el memorial habría que orientarlo, ¿no? Por ejemplo, ya Robert dice, Fabián, un oficio. ¿Sería bueno un oficio? Sí. ¿Sería bueno un oficio? Puesto que en el memorial abarcamos más puntos. Y en el caso de lo que tú estás mencionando, una donación va a ser algo específico, ¿no? De repente a una empresa de producción de pañales. Entonces, es algo muy puntual, ¿no? Entonces, mediante un oficio es mejor direccionado, ¿correcto? Claro, este Carmen, Marco Legal es un abogado, ¿no? Necesariamente. Profesor, un bachiller en derecho, no, pues, porque todavía, si bien es profesional en la rama, pero no tiene una colegiatura. generalmente, en lo que es Perú, todos los abogados tienen una colegiatura y eso lo reconocemos. Y es como dan por válido lo que es el desempeño de un abogado también, ¿no? Dentro de un caso. Muy bien. Entonces, si tenemos esa tipificación, vamos a ir a lo que es ya la estructura. Bien, vamos a ir a lo que es la estructura. En este caso, si ustedes recuerdan en la solicitud, mencionamos todos los documentos tienen tres partes, ¿no? Tienen tres partes, todos. Lo que es un encabezamiento, el cuerpo y el cierre. Tres partes. Bien. Ahora, cada documento puede tener su peculiaridad, su forma de trabajo, pero respetando esos elementos. En el caso, miren, el encabezamiento para lo que es el propio memorial, ¿no? Diferente a la solicitud, que también hicieron por ahí la consulta en la sesión anterior, profesor, profesor, el nombre del año, el nombre del año era un elemento que se coloca en la solicitud. Les mencionamos en la solicitud, así en ámbito general, no se suele colocar. Si tú le colocas, bueno, es un diseño y se debería aceptar. Bien, pero por lo general, a veces no se cuenta con el nombre del año. Muy bien, en el caso del memorial, bien, en el caso del memorial para su encabezamiento, pueden ustedes aquí notar nominación del año. Para quienes son de otro país, esto quizás les vaya a sonar un poquito extraño, es que en nuestro Perú todos los años, en el primer mes, primeros días del mes, se le otorga, se le asigna un nombre al año en curso. Muy bien, entonces, en el caso de este año, a ver quiénes somos de Perú, ¿cómo se nomina el año 2023? ¿Cómo se nomina el año 2023? a ver en el chat si podemos escribir año de qué. ¿Cómo se denomina este año? ¿Cuál es el nombre? Ya está, miren, Jessica, Tatiana, año de la unidad, la paz y el desarrollo. ¿Correcto? Entonces, eso es algo que lo colocamos ¿en dónde? En la parte superior del documento. Pero, literalmente, si este es mi documento, no como título, ojo, eso iría en el encabezado de lo que es el propio documento, la propia página. Para que ustedes me entiendan más, en una hoja de Word, ustedes tienen un encabezado, lo estoy poniendo en rojo, tienen un pie de página, lo estoy poniendo aquí en verde, y lo que estoy dejando en azul, aquí se me fue el color en verde aquí, lo que estoy dejando en azul es el área del documento. Entonces, en este caso, la nominación del año justamente va aquí. No es un título, sino es parte del encabezado de la propia página. Muy bien. Luego, otro elemento que debemos recordar de la sesión anterior es la sumilla. Si recuerdan de la sumilla, indicamos que hacía referencia al asunto, a la motivación de nuestro propio documento, lo que nos lleva a generarlo. Muy bien. Lo que nos lleva a generarlo. y finalmente, el destinatario, pero considerar nombre y cargo de la autoridad a la cual se dirige el memorial. en la solicitud que habíamos hecho hemos indicado que se caracterizaba generalmente por ser impersonal. ¿No? ¿Eso qué implicaba? Que directamente se colocaba el cargo de la persona. ¿Bien? Se colocaba el cargo de la persona. en este caso en la solicitud o en el memorial perdón nombre y cargo. Bien. Nombre y cargo. Ahí sí tenemos que ser más precisos, más expresos. muy bien. Luego también tienes el cuerpo y en este caso el cuerpo del memorial es lo que realmente lo va a hacer crecer también en cantidad de páginas. ¿Ya? ¿Cómo así, profesor? Dependiendo el pedido que se vaya a tener ¿Podría ser un memorial corto de una sola página? ¿O podría tornarse en un documento un poco más largo? De repente unas tres, cuatro páginas ¿Por qué razón? Por la cantidad de puntos que se aborda sobre un determinado tema. ¿Muy bien? Entonces eso es relativo pero aquí de lo que es Word en lo que es el cuerpo para el memorial debemos nosotros recurrir a lo que son las numeraciones. ¿Ya? Debemos recurrir a lo que son las numeraciones y ello se expresa pues básicamente con los números arábigos ¿No? Uno se hará el primer punto dos tres la cantidad que tú necesites en cuanto a contenido para poder sustentar un determinado asunto ¿Muy bien? finalmente en lo que es el término esto también va a ser algo muy característico del memorial te dice la firma de los solicitantes donde deben figurar sus calidades personales ¿Bien? donde deben figurar sus calidades personales entiéndase por calidades personales dependiendo también cuál fue la motivación del documento y qué datos de las personas se necesitan saber indispensables los nombres los apellidos la firma algo que sustente también a veces la firma el uso de la huella digital ¿Bien? si se ve por conveniente quizás una dirección un cargo ¿No? eso es para evaluar pero reitero indispensable apellidos nombres la firma la huella digital el documento de identidad de la persona ¿Bien? documento de identidad de la persona ¿Correcto? Entonces en base a esto miren aquí tenemos un esquemita ¿Bien? tenemos un esquemita le voy a reducir un poquito el zoom sobre todo para que ustedes noten las partes que hemos podido mencionar ¿Bien? y también voy a hacer una división aquí eso es lo que corresponde al encabezado recuerden no es lo mismo un título que manejar un encabezado de página el nombre del año tiene uno de data antigua año del fortalecimiento de la soberanía nacional pero de igual manera sigue siendo pues en este caso un nombre de año luego tienes lo que corresponde a ver desde aquí hasta esta parte de aquí antes del por lo expuesto ya eso netamente sería tu cuerpo o el contenido y donde ya sale el por lo expuesto si se acuerdan de la solicitud ese por lo expuesto ya implica estamos terminando una fórmula de cierre que tenemos que adecuar de acuerdo también a parte de la solicitud pero hablando en grupo y van a ver en modelos tratando de llegar tratando de calar un poco en la autoridad a la cual nos dirigimos cuando veamos modelos se van a dar cuenta a qué me refiero esto es lo que corresponde a su cierre ya esto es lo que corresponde a su cierre bien entonces dentro del encabezado la nominación del año también tenemos lo que es la sumilla bueno esta es parte de la de la identificación en el a ver esta lidecita un poquito más abajo solo para que entiendan el encabezado literalmente puse esa lidecita roja pero vamos un poquito más abajo todos los datos que se van a implicar aquí hasta quién nos dirigimos ya luego el cuerpo mejor lo dejamos así y les voy a poner para entender así en naranja esto de naranja dentro del encabezado usando Word el encabezado de página no es complicado simplemente se puede editar uno simple si quieren de repente les mencionaba también la sesión anterior trabajo profesor en el sector estatal y nos han dado a principios de año un modelo para encabezado y pie de página para colocar en nuestros documentos no sería nada raro bien eso también podría trabajar sin mayor problema muy bien entonces la sumilla o asunto parte superior lado derecho usualmente tratamiento ¿qué es tratamiento profesor? tratamiento aquí hace alusión a palabras ya palabras como señor o señor bien señor o señora ahora tengan en cuenta ustedes ya tengan en cuenta ustedes señor o señora no necesariamente ya no necesariamente aluden a lo que es en este caso personas con estado civil casadas bien solamente hacemos referencia señor señora en la intención de una forma de tratamiento cortés no que necesariamente sea casada profesor es una persona soltera joven no vamos a ello bien esto es genérico ya es genérico para presentación nada más listo en el nombre del destinatario recuerden los nombres y apellidos el cargo usualmente el cargo se va a colocar todo en mayúsculas ya usualmente el cargo se va a colocar todo en mayúsculas muy bien el cuerpo en el cuerpo va a haber una identificación de datos esto también es semejante a la solicitud pero ya no en singular como Juan Pérez Ramos identificado con DNI tantos con domicilio tantos no en este caso tenemos que hablar de plural porque recuerden que el memorial es un documento que implica un colectivo un grupo social muy bien y luego argumentamos todos los puntos que sean convenientes utilizando numeraciones de acuerdo a la motivación de un documento específico muy bien en el porlo expuesto la formulita de cierre en un momento lo vamos a ver van a ustedes visualizar les mencionaba peculiaridades lugar y fecha también hemos mencionado en la solicitud cómo se debe trabajar bien entonces en un primer momento si ustedes se fijan en lo que es en este caso el modelo o el esquemita porque todavía no no es literalmente un ejemplo expreso pareciera que es corto si pareciera que es corto pero reitero podría ser de acuerdo una motivación de una sola página o podría ser tres cuatro páginas si ustedes le quieren dar un máximo digamos cinco páginas podría ser pero puede superarse reitero si tienes muchos puntos que estás abordando bien Ana María en el caso de el medio para redacción la mayoría de los documentos deben redactarse de manera pues por así decirlo ayudados de la tecnología ¿no? digitalizados ello no implica que cuando tú presentas un documento o manuscrito no te lo vayan a aceptar a veces se aceptan ¿no? pero por formalidad sería más adecuado impresos ¿ya? o hechos de repente a máquina de escribir que les comentaba todavía hay lugares donde nosotros podemos encontrar personas cuyo trabajo es justamente mediante una máquina de escribir en registros públicos hay tramitadores que nos ayudan a llenar formatos fuera de las municipalidades en Perú las cortes superiores de justicia ministerio público encuentran también personas que están con su maquinita y te hacen los escritos entonces máquina de escribir computadora es lo más usual pero a mano no es motivo de que no te lo acepten ¿ya? pero por formalidad debería ser los otros dos considerándose ¿no? máquina de escribir o realizado computador ¿muy bien? de tocar la palabra memorial en sí si ustedes van a la solicitud en la solicitud no colocamos literalmente solicitud ¿no? entonces si hay algún modelo CLIDA que hayas podido observar bueno lo podrías trabajar pero en general vamos por la forma y el desarrollo del documento ya te implica qué cosa es ¿bien? diferente a lo que es digamos un memorando el memorando necesariamente tiene palabra memorando porque después hay un identificador hay una numeración lo mismo sucede en el informe en el oficio en las cartas también pero hay modelos de cartas que son más directos entonces solicitud memorial usualmente no tienen en la parte superior una nominación como solicitud memorial y algo más ¿por qué? porque no suelen llevar un identificador numérico pero si en una asociación o en un grupo estiman conveniente a los memoriales que presentan irles colocando numeración ahí sí sería válido ¿no? pero necesariamente acompañado por una numeración y eso como indicas colocarlo aquí donde le estoy realizando un recuadrito verde ¿bien? se puede grabar el formato para realizarlo así en orden en este caso si te refieres a los documentos que compartimos son archivos en PDF que podrías abrirlos desde Word también ya no hay problema incluso recuerden recuerden ustedes que el orden que yo les muestro aquí y pasó en la solicitud ¿no? les puse un modelo donde habían las partes que habíamos mencionado pero en un modelo estaban en orden distinto ¿por qué razón? porque a una determinada institución lo manejaban de esa forma ¿bien? entonces los modelos que ustedes van a o tienen a la mano en el material que se les comparte normal ustedes lo podrían abrir mediante Word el día de hoy vamos a hacer en un momentito más el modelo con una solicitud para que también lo tengan presente ¿muy bien? entonces regresando a este punto ya nuevamente me enfoco aquí parece corto pero solamente ese esquema profesor ¿y las firmas? no mira sobre las firmas viene aquí un detalle las firmas deben anexarse en hojas adicionales incluso si tu memorial ha terminado has hecho dos páginas pero de la segunda página has llegado a la mitad las firmas no van inmediatamente después de la última línea de tu documento las firmas empiezan en una hoja nueva ¿ya? y por calidades personales les había mencionado necesariamente apellidos nombres documento de identidad la firma ¿ya? de quienes están inmersos también en el pedido ojo que para que también el memorial sea pues fructífero nosotros debemos evaluar si del grupo en el cual se está desarrollando la mayoría de las personas están de acuerdo imagínense ustedes son un grupo de 100 pero con el pedido que se quiere hacer solo han resultado de acuerdo 20 obviamente no se va a generar el memorial ¿por qué? porque no hay un quórum no hay un consenso diferente si yo tuviera pues 100 personas y de ellas 51 han aprobado la moción la idea ¿no? entonces ahí el memorial sí puede tener sentido ¿por qué? por lo menos la mitad más uno de lo que es la cantidad total del grupo del cual se habla si no caemos también en cierta idea de no hay muchas personas interesadas entonces respondamos pero no tiene una respuesta positiva bien ello también habría que tenerlo en cuenta ahora en lo que son modelitos miren vamos a proponer dos ya uno que tiene de dos a tres páginas y otro que tiene una sola paginita bien entonces el primero te dice nominación del año parte superior año de la consolidación del mar de grau es un año de data anterior no hay problema lo que vamos es donde lo colocamos si hay un diseño más elaborado si va profesor a la izquierda a la derecha o como usted al centro no hay problema eso ya es cuestión de manejo organizacional bien luego tienes lo que es la sumilla o el asunto y aquí si le vamos a dar prioridad a quien a esta palabrita sumilla bien podrías cambiarla por solicito si deseas pero aquí un poquito de tradicionalidad para que el documento se acomode también entonces sumilla solicita mejoramiento del enrejado y la seguridad del estadio de humedad para ponerlos en contexto este modelo es basado en el entorno de la ciudad de Arequipa una ciudad de Perú ¿no? quienes sobre todo son participantes del curso pero extranjeros de otro país entonces para ellos sobre todo situacionalizarlos ¿no? quienes somos peruanos muy probablemente conocemos Arequipa al menos en el nombre y dentro de Arequipa el estadio Melgar es un recinto deportivo muy popular muy conocido ¿bien? en este caso ¿qué se está mencionando? dice aquí señor no porque sea una persona mayor no porque sea necesariamente casado ¿no? en este caso simplemente como una fórmula para tratamiento ¿bien? luego el nombre de la persona Alfredo Segarra Tejada en su momento alcalde de esta ciudad y justamente el cargo completo ¿no? alcalde de la municipalidad provincial de Arequipa luego miren la identificación de datos lo mismo que tenía la solicitud ¿ya? identificación de datos ya no veo profesor una persona con sus nombres sus apellidos su dirección su DNI no como es memorial entonces vamos identificando también idea de grupo los suscritos vecinos de una urbanización con el respeto que su investidura merece ¿no? profesor nos había mencionado usted en la solicitud que había ciertas palabras palabras o expresiones que ya no no eran necesarias toda vez que podrían estar inmersas en el desarrollo del documento ¿no? cuando elaboramos un documento hay una consideración de respeto necesaria pero aquí lo hacemos simplemente por tratar de llegar a lo que es la autoridad con la cual nos estamos relacionando muy bien entonces hacemos valer un poquito su su investidura el cargo que desempeña tratando también de que al final pues se vaya a obtener una respuesta positiva una respuesta afirmativa en cuanto en cuanto al pedido que se está gestionando muy bien luego nos dirigimos a usted a fin de ponerle su conocimiento y solicitarle lo siguiente si recuerdan en la solicitud mencionábamos ante usted me presento y digo aquí cambiamos al plural nos dirigimos a usted a fin de ponerle su conocimiento y solicitarle lo siguiente muy bien luego ya empieza en sí lo que es la petición miren aquí tenemos 1 2 3 4 5 puntos y el por lo expuesto entonces a ver el primer punto sobre lo que es la urbanización en cuestión las inmediaciones de esta urbanización de un tiempo esta parte se han convertido en un alto de perdición en horas de la noche específicamente al interior del recinto deportivo que es motivo del documento toda vez que personas de mal vivir se reúnen para beber y consumir estupefacientes entonces en este primer párrafo lo que está expresando es la situación cuál es el problema hay personas probablemente delincuentes que ingresan a un recinto deportivo no siendo un lugar apropiado para ello y se dedican a libar a consumir estupefacientes ¿no? tengan en cuenta también aquí el uso del lenguaje debe ser un lenguaje formal tampoco hablar de formalidad como que palabras muy rebuscadas no palabras que puedan ser por así decirlo elegantes pero que le den al documento una idea de formalidad ¿bien? entonces en este caso podemos mencionar aquí en lugar de poner literalmente ladrones rateros que sería un poquito palabras más casuales ¿no? incluso delincuentes podría ser personas en malvivir es una forma poco más agradable ¿no? menos lesiva en cuanto al documento igualmente estupefacientes en lugar de colocar consumir no sé droga específicamente ¿no? entonces tenemos la intención de trabajo con palabras formales pero no hacer la idea de palabras rebuscadas una documentación que maneja lenguaje con contenido muy rebuscado esa documentación esa documentación va a pasar a la cola y ten por seguro que la van a tramitar al final ¿no? al igual que documentación que en su contenido no se deje entender lo van a pasar a la cola y lo van a atender al final ¿por qué? por cuestión de comprensión no se entiende rápidamente lo que pides entonces vamos a ello también segundo punto te dice en las instalaciones de este escenario deportivo se encuentran cercadas pero a pesar de ello dice también que este enrejado este cerco pues está en pésimas condiciones y permite a las personas de mal vivir que ingresen libremente del lugar como si fuera su hogar aquí también tienen expresiones ¿no? cual si fuera su hogar entonces ya está detallando dónde y está detallando qué están haciendo también ¿no? tercer punto te dice evidentemente como hemos podido corroborar los vecinos del lugar estas personas pernoctan en el estadio y son delincuentes drogadictos en reiteradas ocasiones han sido detenidos por serenazgo policía pero recuperan su libertad y reinciden en el mismo tipo de acto ¿no? bueno aquí también ya saliéndome un poquito de lo que es el documento eso es cuestión de algunos vacíos legales que se pueden encontrar ¿no? no se puede más de 24 horas retener una persona simplemente por no haberle comprobado de repente el consumo de droga o haber llevado licor 24 horas es lo máximo que puede estar ¿no? y eso ya es dependiente de normativa legal vigente bien pero para ellos es un problema ¿no? para de acuerdo a los puntos que se están tratando para los vecinos es un problema porque tienen pues como piedra en el zapato esta este tipo de personas en esa zona cuarto punto te dice debido a lo citado los tres puntos previos obviamente los vecinos de la organización han tenido que contratar vigilancia para los hogares pero ello resulta insuficiente para controlar los hechos expuestos entonces han detectado el problema lo han explicado y ahora están mencionando una solución y a la vez están indicando que esa solución no es suficiente porque esto ya está muy desbordado finalmente en el quinto punto recurrimos ojo mira otra forma de tratar de calar en la autoridad como en el párrafo de identificación de datos la investidura que su persona merece igual aquí digna autoridad vamos por algo más formal tratemos de calar un poquito en el sentimiento de lo que es la persona a la cual nos dirigimos intención de notar la importancia del pedido y también que seamos escuchados bien entonces recurrimos a su misma autoridad para que se mejore el enrejado de este estadio netamente deportivo y parte de historia de esta ciudad igualmente que se viabilice mediante gerencia de seguridad ciudadana la adecuación la adecuación la adecuación de medidas urgentes para erradicación de delincuentes y drogadictos piden seguridad entonces entonces profesor se puede hacer así que primero proponen cuál es el problema qué es lo que ha pasado una solución y al final la solicitud del requerimiento si es una forma o si quieres podrías empezar directamente con tu requerimiento o tu petición y después sustentarlo porque si se dan cuenta el quinto punto está sustentado en los cuatro anteriores si y tienes el uso de la numeración como les indicaba para el cuerpo eso con word es muy sencillo de trabajar finalmente tienes esta parte del por lo expuesto igual que la solicitud pero mira su cierre en la solicitud a usted pido acceder a lo solicitado como ejemplo genérico pero aquí te dice esperando la pronta atención que merezca el presente y considerando nuestra petición de urgencia bien entonces aquí dos cosas que traten de atendernos rápido uno dos ¿por qué deben atendernos rápido? porque es una petición urgente y explicas ¿no? porque es urgente la tranquilidad de los vecinos se ve afectada y un clásico para este cierre ya al final quedamos y usted ¿sí? quedamos y usted bien entonces eso es modificable pero más o menos ten en cuenta a X situaciones donde tú puedas requerir la utilización de un memorial esperando la pronta atención que merezca el presente considerando nuestra petición de urgencia por acercarse un periodo de vacaciones por acercarse elección de nuevas autoridades etcétera ¿no? un pequeño por qué y el que damos de usted la fecha por ejemplo aquí Arequipa 20 de junio de 2016 profesor las firmas recuerden las firmas es motivación de una nueva página y colocarla vamos a hacer el ejemplo con Word posteriormente utilizando lo que es una tablita propiedades de tabla van a ver que queda bastante agradable bien ese es un primero unas dos paginitas y miren otro modelito pero de una sola página ¿ya? recuerden que en el anterior son cuatro puntos de ubicación solución el quinto punto pues hizo la síntesis ¿no? aquí ya aquí ¿cómo se está desarrollando la idea? vamos a observar dice igualmente el nombre del año sí nombre del año luego tienes lo que es la sumilla solicita designación de instructor y el tratamiento ¿no? señor señora de manera genérica no olviden no tienen relación con lo que es el estado civil el nombre de la persona y el cargo ojo por ahora aquí ustedes están observando un poco más uniforme lo que es el uso de las mayúsculas eso depende ¿ya? a quien usualmente también se le da mayúsculas siempre es al cargo no sea raro también en otros documentos que nosotros podamos ver literalmente el cargo en mayúsculas ¿ya? y lo que son señor el nombre apellido tipo oración es un modelo pero también así como le están observando es otro todo en mayúsculas ¿ya? todo en mayúsculas muy bien entonces luego de ello miren identificación de datos ¿no? esto va a ser en un ámbito académico el anterior ha sido digamos en un ámbito califiquémoslo como más social ¿bien? ámbito de vecinos municipalidad algo más social pero esto un ámbito netamente académico designación de instructor un docente entonces aquí te indica las suscritas alumnas de la especialidad de secretariado informático ejecutivo grupo SI01 y aquí me detengo y les indico ¿no? ayer habíamos utilizado el usted en la solicitud y les mencioné no se debe abreviar ¿bien? no se debe abreviar ¿por qué? perdemos formalidad bien perdemos formalidad entonces profesor este SI01 va en contra de lo que acaba de mencionar no en este caso a nivel académico y quienes estén inmersos también en lo que es ámbito educativo bien se va a poder tener en este caso la identificación de los grupos con ciertas nomenclaturas ¿bien? con ciertas nomenclaturas ¿listo? esta es una nomenclatura y sería aceptada sin ningún problema ¿bien? ahora nos dirigimos a usted a fin de ponerle su conocimiento y solicitarle lo siguiente similar al caso anterior ¿no? en cuanto ya al cierre de esta identificación de datos nos dirigimos a usted a fin de ponerle su conocimiento y solicitarle lo siguiente te dice primer párrafo está casi cerca a un término de ciclo y conocen las alumnas que se va a dictar un curso de nombre procesador de textos 2 solicitamos se nos designe como instructora a la profesora María del Carmen Ramos Calderón miren diferente al primer modelo aquí directo están haciendo una petición ¿bien? esa petición también sería conveniente colocarlo en negrita ¿bien? sería conveniente colocarlo en negrita por cuestión de importancia sobre todo ¿ya? por cuestión de importancia sobre todo ¿listo? y luego miren fundamenta ¿no? realizamos el pedido toda vez que esta profesora ha sido ya la instructor en el curso 1 conocen su forma de trabajo y están conformes con su labor docente siguiente punto resalta el alumnado su paciencia la calidad de persona de la docente entonces puedo comenzar ubicando situacionalizando dando alguna solución posible y después mi pedido normal o directamente puedes abordar qué es cuál es tu requerimiento qué es lo que necesitas y luego fundamentar pero de todas maneras tiene que haber una fundamentación ¿ya? tiene que haber una fundamentación si no lo hubiera muy probablemente obtienes una respuesta negativa ¿bien? tienes luego el porlo expuesto esperando la atención que merezca el presente considerando la proximidad del inicio de labores varía un poco del modelo anterior pero básicamente por motivación del del caso ¿no? en el anterior también tenía esperando la atención que merezca el presente por ser de suma urgencia aquí también es ciertamente urgente por la proximidad de clases y el que damos de usted que es clásico para este cierre ¿bien? la fecha y tenemos también otro modelito una sola paginita entonces como les indicaba ¿no? depende mucho qué es lo que vas a abordar como tema cuál es tu pedido y cuáles son pues los sustentos de ese pedido ¿muy bien? me dejo entender hasta ahí con esos modelitos a ver duda o consulta de lo que hayan podido observar en sí formatos para país eso depende este Claudia ¿ya? solicitudes y memoriales la estructura que nosotros estamos mencionando eso sí es genérico ¿ya? pero no sea raro que de acuerdo al país donde estemos puedan tener algún modelo diferenciado también si es que tú tramitas alguna solicitud o un memorial pero no hay un modelo específico que te presenten entonces sería válido en cualquier país ¿bien? si es que no hay un modelo previo pero lo más probable también por cuestión de palabras uso de lenguaje probablemente necesitamos ubicarnos también en el contexto de cada país ¿no? mentiría yo diciéndote si es todo uniforme ¿no? siempre y cuando nosotros conozcamos organización institución cómo se desarrolla van a haber ciertos cambios pero la estructura es lo que se va a mantener ¿ya? la estructura algún cambio mayormente va a ser posiciones ¿ya? mayormente va a ser posiciones de repente fórmulas de cierre fórmulas de apertura por la propia idea de manejo palábrico manejo de léxico en cada país también ¿listo? entonces del memorial si estamos claros en en Word lo que vamos a hacer es la tabla de firmas ¿ya? y ahora vamos a hacer una ejemplificación en el documentito que nuestra coordinadora también le pedí que nos comparta y se los ha pasado miren tienen aquí un modelo de solicitud esto es en base a uno de los ejemplos que tenemos en uno de los PDF ¿bien? ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a indicarles ¿ya? vamos a indicarles cuáles son las configuraciones o las herramientas que utilizamos de Word para poder darle formato y que quede más o menos como lo que está en los PDFs que se les ha compartido ¿ya? sobre todo en el primero de solicitud entonces pueden ver no tiene formatos ustedes pueden ingresar una máquina redactan todo y el formato lo dejas para el final ¿bien? entonces voy a utilizar primero un método por teclado voy a presionar la tecla control y la letra E control letra E para seleccionar todo y le vamos a modificar los márgenes le vamos a modificar el tamaño de fuente tipo de fuente para estandarizar un poco ¿bien? entonces control letra E selecciona todo el documento la única hojita que tenemos ya control letra E luego cuando esté seleccionado mira primero te vas a dirigir a la regla en la regla ustedes van a mirar parte blanca de la regla ¿cierto? entonces en esta parte blanca de la regla le van a dar doble clic izquierdo ¿ya? doble clic izquierdo cualquier parte de tu regla ¿bien? doble clic izquierdo y te debe estar saliendo la ventana de configurar páginas ¿cuáles son las medidas que vamos a mencionarles? ustedes podrían trabajar con las medidas que te dé el propio Word que por defecto son para superior e inferior de 2.5 izquierdo y derecho de 3 puntos o 3 centímetros ¿bien? entonces pueden trabajar con ello no hay problema o yo voy a traer en este caso medidas que se utilizan en el formato APA el formato APA es más que nada para trabajos académicos monografías tesis ¿bien? no hay problema que yo lo aplique aquí ¿no? no hay problema que yo lo aplique aquí entonces le voy a poner le voy a poner 2.54 en los 4 márgenes básicos superior inferior izquierdo y derecho muy bien ojo si ustedes aquí aceptan ya si ustedes aceptan y les mando un error felizmente a mí no se me ha movido un poquito la regla por las medidas si les mando un error entonces vuelvan a darle doble clic en la parte blanca y el error parte blanca de la regla me refiero prueben si es que les mando un error colocando 2.54 en algunas máquinas este es el error ¿ya? en algunas máquinas este es el error la coma pero es cuestión máquina o sea simplemente es probar nada más ¿ya? simplemente es probar si es que le sale un error ¿bien? entonces ahí tenemos unas medidas como les indico y reitero yo las estoy jalando del formato APA ¿bien? y pueden ser extensivas a lo que es el documento si en alguna organización institución manejan algunas otras medidas tenemos que adecuarnos ¿ya? pero es poquito complicado salvo en el ámbito estatal que hay medidas fijas de manera genérica tú lo puedes dejar reitero como te lo del Word caso contrario en tu regla haces el uso del 2.54 con el punto si te manda error verificas la cosa ¿ya? luego también manteniendo la selección de todo ¿ya? manteniendo la selección de todo vamos a irnos a la ficha inicio ¿ya? vamos a irnos a la ficha inicio parte superior lado izquierdo ¿ya? y vamos a ubicar en este caso el nombre del grupo mira el nombre del grupo está en la parte de abajo ¿ya? en la parte de abajo aquí donde dice fuente son letras más chiquitas ¿ya? son letras más chiquitas ahí es donde nosotros trabajamos la idea de grupos entonces básico aquí ustedes van a cambiarle calibre y cuerpo y también lo que es el tamaño de la fuente bien calibre y cuerpo y lo que es el tamaño de la fuente ¿cómo profesor? borras nada más aquí mira borras calibre y cuerpo borras fuentes que puedes utilizar por ejemplo colocas nada más tim ¿ya? colocas nada más tim así t la i y la m tim ¿ya? automáticamente te debe detectar lo que es la fuente Times New Roman ¿bien? esa es una de las fuentes que puedes utilizar otra ¿ya? que es general en lo que es el ámbito administrativo es también la fuente Arial ¿ya? esa sí la podemos escribir completa no es muy largo su nombre entonces la podríamos escribir por ahora usemos todos para este ejemplito lo que es la Times New Roman ¿bien? Times New Roman e igualmente aprovechas sigue seleccionado todo aquí le cambias 12 y presionas Enter o puedes desplegar la flequita y seleccionar 12 muy bien eso dentro de lo general en esta parte de ficha inicio grupo fuente para también darle ya una apariencia general agradable en el siguiente grupo que es párrafo fíjense ustedes aquí hay alineaciones cuatro iconos de rayitas elegir el cuarto que es un modelo justificado bien elegir el cuarto que es un modelo justificado y miren ya esto queda un poquito más parejo ¿no? podría ser que ustedes dejen así el modelo ojo así nada más como está y hemos visto en la solicitud dos modelos en sí para estructura general utilizar lo que corresponde a un modelo de bloque extremo este sería un bloque extremo ¿cómo así profesor? todo pegado a tu lado izquierdo ¿ya? todo pegado a tu lado izquierdo o si no el modelo semibloque ¿bien? el modelo semibloque es aquí cuando tendríamos partes como están en los formatos que tienen en pdf ¿no? partes con un modelo en una alineación central más o menos y otras con un modelo pegado a tu izquierdo ¿bien? entonces vamos a tratar de darle el modelo de semibloque ¿bien? vamos a tratar de darle el modelo semibloque ¿estamos bien hasta ese punto? a ver indíquenme por favor a ver indíquenme si estamos hasta ahí ¿bien? el formatito por ahí la medida de APA 2.54 si les ha generado algún error 2.54 depende eso de máquina ¿ya? eso depende de máquina por ahora simplemente tipo de fuente Time New Roman tamaño 12 y la alineación justificada ¿bien? ahora miren vamos por partes la primera línea la pueden seleccionar pueden utilizar ustedes métodos por teclado o pueden utilizar también lo que es en este caso la alineación directamente ¿desde dónde? aquí en la ficha inicio también párrafo este lo voy a llevar hacia el lado derecho ¿ya? entonces si ustedes gustan pueden hacerlo desde aquí pero al momento de ir a alineación miren tienen control D de dado es conveniente también conociendo lo que es documentación y sabiendo que necesitas Word como medio tener conocimientos básicos del Word al menos ¿bien? entonces por ahora lo voy a hacer directamente desde la cinta de opciones pero los métodos por teclado te agilizarían más en trabajo voy a aprovechar que estoy aquí en la cinta ficha inicio pero mira en fuente la negrita esta negrita es un clásico ¿no? esta negrita es un clásico entonces te das un clic suficiente con la parte de lo que es la sumilla o el asunto ¿muy bien? las otras dos linecitas que son el cargo bueno las tengo en dos si la tuvieras en una no hay problema pero vamos a lo que es el cargo le das aquí negrita también ¿ya? le das negrita también ¿dónde más le aplico negrita profesor? a ver vamos a ir por el nombre de la persona Gustavo Adolfo Valverde Orihuela negrita el por lo expuesto negrita y estas dos líneas finales el nombre nuevamente y su DNI negrita ¿bien? ahora mira como cambia todo solamente utilizando sangrías ¿ya? las sangrías las encuentro por aquí parece un tipo de reloj de arena si se dan cuenta ¿ya? parece un tipo de reloj de arena pero tenemos que seleccionar esto tiene tres partes ¿ya? es más o menos así el reloj de arena lo hago más grandecito para que ustedes se den cuenta ¿ya? disculparán el pulso tratamos de que sea lo más claro posible así es este iconito agrandado la primera parte en donde voy a utilizar una letra P es una sangría de primera línea el segundo especie triangulito algo así esta es una sangría francesa y el rectángulo de la parte inferior es una sangría izquierda ¿cuáles vamos a utilizar nosotros? necesitamos que específicamente cuando arrastren cojan ese propio indicador vamos a utilizar el de primera línea y vamos a utilizar el de izquierda ¿ya? el de primera línea y el de izquierda ¿muy bien? entonces mira primero voy a seleccionar el párrafo de identificación de datos ¿ya? les robo unos minutitos para tratar de terminar esto ¿bien? a ver seleccionamos el párrafo y miren en la sangría desde la parte del rectangulito me acerco al rectangulito dice sangría izquierda una etiquetita inteligente ¿no? y lo voy a llevar a ver más o menos para que tenga una apariencia a la altura del punto seis y medio de mi regla no es una normativa fija que tengamos de manera general tenemos que buscarle un centro si yo lo llevo muy hacia la hacia la derecha mira esto me puede quedar feo de esta manera entonces al menos un centro si mi regla mide un promedio de 16 el 8 sería la mitad pero sigue siendo muy pequeñito entonces a ver en el 7 podría ser ¿bien? podría ser si quieren lo ponemos en el 7 o 6 y medio como referencia ¿no? lo que va a variar es el nombre en una sola línea ¿bien? lo pudimos mover este a ver indíqueme por favor indíqueme recuerda jalarle la sangría pero desde la parte de abajo altura 6 y medio o 7 como ustedes gusten ¿ya? 6 y medio o 7 muy bien a ver si va funcionando el segundo párrafo que es el contenido netamente ahora ya no van a mover por la parte de abajo sino por la parte superior del indicador ¿ya? por la parte superior vamos a hacer un arrastre y a la misma altura del anterior ¿bien? a la misma altura de la anterior esta es una sangría de primera línea ¿le afecta a quién? solamente a la primera y te deja el espacio aquí lo que debemos hacer en lo posible nosotros es que coincida en este margen ¿bien? tenemos un espacio aquí pero hacemos que coincide en la misma medida por cuestión de estilo nada más apariencia ¿ya? estilo apariencia entonces reitero seleccionas y le mueves la sangría de primera línea a la altura del bloque anterior ¿bien? y las siguientes tres líneas por lo expuesto a usted pido y en la fecha la parte de la fecha sangría izquierda desde abajo a la altura también de los dos bloques anteriores y ya con las sangrías mira cómo le cambiamos la idea del semibloque ¿muy bien? estamos hasta ahí a ver indíquenme por favor estamos hasta ahí sangría izquierda para lo que es identificación sangría de primera línea para lo que es el cuerpo propiamente para los otros tres la sangría izquierda excelente ahora miren la parte de el nombre el DNI ¿ya? voy a seleccionar estos dos le vas a mover la sangría izquierda también ¿ya? un poquito más adentro o más hacia la derecha con respecto a tus datos por ejemplo la voy a mover al punto nueve ¿ya? la voy a mover al punto nueve por ejemplo pero es poquito más a la derecha de los tres datos que tenemos anteriores y una vez que muevas esa sangría izquierda le das alineación centrada desde la ficha inicio grupo párrafo miren aquí la alineación central ¿bien? ahí se acomoda más y para que tenga la linecita ¿ya? para que tenga la linecita punteada de una firma sigo trabajando el grupo párrafo pero en este caso utilizo este cuadradito dividido en cuatro ¿ya? le voy a indicar aquí el cuadradito y borde superior ya tengo la línea sin mayor problema ¿muy bien? entonces selecciono los la parte de los nombres DNI sangría izquierda altura del nueve más o menos desde párrafo también ficha inicio párrafo flechita y aquí le indico borde superior y ya más o menos lo tenemos ¿ya? más o menos lo tenemos ¿listo? a ver me indican si hasta ahí vamos bien por favor me indican si hasta ahí vamos bien ya estaría prácticamente listo ya estaría su modelo salvo los espacios ¿ya? mira para los espacios vamos a hacer algo práctico vamos a irnos por la ficha que yo tengo aquí con el nombre de disposición depende la versión de Word que ustedes tengan si no tienen como disposición deben tenerlo como diseño de página o también formato ¿ya? si no tienen literalmente disposición diseño de página o también formato muy bien si este Magali es un modelo llamado semibloque si lo hubiera dejado todo a la izquierda sería bloque extremo pero podríamos hacerlo ¿ya? entonces presionamos control letra E seleccionamos nuevamente todo disposición formato o diseño de página ya disposición formato o diseño de página si se fijan en mi formato por el lado derecho quienes cuadran más su milla el cargo y los dos párrafos pero esto imposible que cuadre ya esto no va a poder cuadrar a esta altura ¿por qué? porque son líneas más cortas se está utilizando alineación justificada ojo bien entonces seleccionado todo disposición formato diseño de página se van a fijar ustedes en el grupo llamado párrafo específicamente en la zona de espaciado aquí espaciado y este que dice 8 lo van a bajar a cero ¿ya? lo van a bajar a cero lo que van a observar es que el documento se va a pegar más ¿sí? se va a pegar más ese es el espacio entre párrafo y párrafo ¿ya? entonces si lo bajamos aquí hay dos dos enters para que me entiendan igual aquí un enter de separación aquí le podemos poner un enter más y para lo que es la firma un par de enters adicionales hay personas que tienen una rúbrica muy grande entonces eso dependería que lo bajemos un poquito más ¿bien? pero es disposición formato diseño de página el espaciado a cero cero sobre todo el después y luego solo con enters le damos el espacio correspondiente ¿muy bien? ¿se pudo de esa manera? a ver ¿me indican por favor? ¿me indican? ¿se pudo? recuerden disposición formato diseño de página depende de tu versión de office para mi caso es disposición pero tendrías que buscar nada más por el nombre ¿bien? listo entonces esas son las herramientas que utilizaríamos nosotros para poderle dar formato en este caso una solicitud ¿bien? si desean pueden guardar el documento en cada una de sus máquinas también con un modelo y ya lo tendrían para poder llevarlo y hacerlo extensivo a otras solicitudes que ustedes pudieran hacer si se dan cuenta el formato no es muy complejo ¿no? no es muy complejo ¿bien? listo entonces con eso vamos a terminar por el día de hoy en la próxima sesión avanzaremos el siguiente documento que es el memorando y también del memorial la tablita de firmas eso le vamos a agenciar muy bien entonces agradecerles su participación vamos a ver